Y pasaríamos a la clausura de las mismas a cargo de la Vicerrectora para la Organización y el Proyecto Académico de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, es un placer estar aquí para la clausura de estas jornadas que han sido muy intensas por lo que me han explicado y espero que muy provechosas. Vengo en representación del rector de la universidad que da un apoyo muy firme, yo creo, a toda la innovación docente, a los servicios de la biblioteca informática y el CLIC que hemos reorganizado este año. Y desgraciadamente no ha podido estar aquí por motivos de agenda, por eso estoy yo. Estas jornadas, yo había venido del… vengo más del ámbito antes del Vicerrectorado de Investigación. Y entonces, es la primera vez que participo, incluso en esta pequeña medida, en unas jornadas de… de las bibliotecas o la… este sectorial de Reviun. Pero por lo que me han explicado, estas jornadas han sido muy distintas, innovadoras, que se ha pasado un poco igual que la docencia del modo de la lección al modo, bueno, más mixto. Podríamos decir al modelo de la acción, es decir, sesiones teóricas combinadas con este taller en que habéis tenido que trabajar y, en definitivo, hacer un MOOC, que es algo que todavía no me he puesto de hacer y me da un poco de respeto, o sea, ya me habéis avanzado mucho en esto. Además de aprender de primera mano la complejidad del proceso de elaboración del MOOC, que no es menospreciable, los perfiles profesionales que intervienen, que es muy interesante, yo creo, también para un profesor conocer a todo el personal de apoyo administrativo que está realmente haciendo posible todo este proceso. Yo creo que contribuye a una integración de lo que es, digamos, bueno, la parte más académico y la parte que en realidad no es menos académico, porque nos están enseñando muchas cosas en su momento, pero la parte, podríamos decir, más tradicionalmente del back office, que hace posible todo este proceso que realmente es muy distinto de lo que habíamos conocido tradicionalmente en lo que son las competencias digitales. Así que después de estos dos días vais a volver a vuestras universidades, instituciones, y os animo a que seáis ahí motores de cambio, que os arriesguéis, que trabajéis para que emprendan nuevas iniciativas en las líneas que os parezcan interesantes, iniciativas de elaboración de MOOC mediante este tipo de trabajo transversal entre diferentes unidades, con diferentes perfiles, iniciativas de profundizar en el ámbito de los estudiantes, iniciativas en definitiva de innovación y de hacer más moderno a nuestras universidades. Tenemos aquí un modelo en la UPF que es uno de muchos modelos posibles. Yo reitero, como se ha dicho anteriormente en estas jornadas, por lo que me han explicado, que estamos aquí, los servicios del CRAI, de informática, del CLIC, todos, para atender vuestras consultas, visitas, lo que sea, para vuestro personal, en cualquier aspecto de estas cuestiones. Y nada, para finalizar, agradecer a todo el equipo de la Universidad Pompeu Fabra, que se ha dedicado mucho, no solamente en estas jornadas, sino en todos los MOOCs que se han ido elaborando hasta la fecha. Yo sí que he participado en un MOOC como estudiante y la verdad es que me ha gustado mucho. A todos los colaboradores, profesores, técnicos, informáticos, bibliotecarios, pedagogas, que hemos tenido colaborando con estas iniciativas y las jornadas, y a todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado de estas jornadas un poco diferentes, de vuestra estancia en la UPF y que tengáis un buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.